Bien, ok, acabo de mirar ahora mismo porque he visto dos vídeos de dos canales y me han hecho pensar en las malditas guerras, en las malditas guerras de videoconsolas, el echar mierda una a otra. Una cosa es dar una opinión, y otra cosa es echar mierda. He venido de ver dos canales, uno ha sido el de CalvoGamer, desde aquí te mando un saludo tío, y un gran abrazo. Y otro de otro canal, que os ha trasconvertido, no sé cómo se llamaba, ahora es que se ha quedado en cuatro letras, pero así es un canal que me gusta muchísimo, y hace un canal, que a la hora de decir las cosas no se corta ni un pelo, directamente, os voy a dejar el canal en la descripción y demás, voy a dejar el enlace a los vídeos y mapas que le echéis un vistazo. Y he visto los dos vídeos, y me he puesto a pensar. Y me he puesto a pensar, toda esta gente, que está siempre echando mierda a las compañías, por alguna cosa es que tú des la opinión, pero siempre tienes que ver lo bueno y lo malo de esa empresa. Pero hay gente, que siempre sale en defensa de esa empresa, siempre sale a defenderla. Haga lo que haga. Que ahora mismo puede coger y decir, te hemos estafado 150 euros. Esa persona va a encontrar un motivo siempre para defender esa empresa. Y echar mierda siempre a las demás. ¿Qué pasa? Que luego viene más gente, empieza a echar más mierda a esa misma empresa que está defendiendo esta persona. O está echando mierda a su otra empresa. ¿Qué pasa al final? Pues que se arma una buena, y aquí ya empezamos con la guerra. La guerra es consola. Intento mantenerme siempre al margen. Siempre que pueda al margen. Pero hay veces en las que no puedo. Y tengo que salir y tengo que cagarme en todo lo cagable. Directamente. Pero una cosa es dar una opinión, y otra cosa es insultar, llamar a una persona. Como sea un mote, no voy a decir ninguno de estos motes, porque es que no me gustan ni un pelo. Directamente. ¿No os dais cuenta que estas empresas no os están dando nada? No os dan nada. ¡Les importáis una puta mierda! ¡Les importáis una mierda! ¡Ellos lo único que quieren es dinero! Es el único que quieren de vosotros. El puto dinero. ¡Y vosotros! ¡Le lamin los cojones! ¡Le lamin los huevos! Y ese es el puto problema que veo yo a mucha gente. ¿Me parece? Me parece putamente vergonzoso que gente con 20, 30, 40, incluso con 50 años ¡Siga metiendo mierda! ¡Siga echando mierda! Y no sepa ver lo bueno de las cosas. No sepa ver lo bueno. Porque siempre están comprando. No, mi consola es mejor porque es portable. No, la mía es mejor porque tiene más potencia. Mira, tengo que hacer un cuadro. Tengo un Nintendo Switch. Disfruto tanto de una como de otra. Incluso de PC. Y no necesito tener guerras de mierda. No necesito estar en putas guerras de mierda. Porque directamente la gente que está nada más con las putas guerras, que les gusta nada más echar mierda, llamar enfermas, a las personas que juegan a una consola. O directamente empiecen a llamarlos cualquier gilipollez, cualquier bote de estos. Simplemente porque quieren disfrutar de esa videoconsola. ¡Soy son los putos gilipollas, coño! Es que hay que decir las cosas claras. Yo tengo Nintendo Switch. Me gusta Nintendo Switch. Disfruto de sus videojuegos. Al igual que con PlayStation 4. Y soy una persona Sony, y lo digo de verdad, soy una persona que soy de Sony. Pero estoy hasta los cojones de las putas guerras. Yo estuve en una guerra. Estuve en una. Contra la... Con Microsoft. ¿Y de qué me ha servido? ¡De nada! Con 12 años. Con 10. Con 10 años que tenía. Que tendría. Y he estado en esa guerra hasta los 16 años. ¿Y de qué me ha servido? ¡De nada! De una puta mierda me ha servido. Y toda la gente que se está ahí insultando. Toda la gente que parece que se van a llegar ahí a meterse de hostia a puñetazos y todo. Pero tío, estáis bien de la cabeza. Pero que les importáis una puta mierda. Que ellos lo que quieren es vuestro puto dinero. Y hay gente que está fomentando estas guerras. Simplemente para ver más dinero. Que está picando a más personas simplemente para ganar más dinero. Para hacer más bandos de mierda. Más bandos de mierda en una guerra totalmente absurda. ¿Esto es lo que queremos? Ya no solo me refiero a la comunidad de Nintendo. Me refiero a todas. ¿Esto es lo que queremos? ¿Queremos que gente así siga? Yo siento vergüenza sinceramente. Yo siento vergüenza de ser jugador. No voy a llamarme gamer porque no me gusta esa frase. No me gusta esa frase. Yo soy jugador de toda la vida. Soy jugador de toda la vida. Y me siento. Pero es que me da vergüenza ver a la gente y cómo se mata simplemente por defender una videoconsola. Me da putamente vergüenza. Esta es la clave. Es que encima ahora está la guerra entre los fanboys son cuatro y los poses de Nintendo y siempre hay alguien siempre están los cuatro gilipollas de turno echando leña al fuego. Una cosa es dar una opinión y otra cosa es echar leña al fuego. ¿Queréis ir con esta guerra? Sí. Yo hace años que dejé ya esta guerra. Yo hace ya años que dejé esta guerra. tengo 22 años y yo creo que ya cuando uno tiene una edad yo creo que ya va ya va empezando a entender ciertas cosas. Lo que pasa es que hay gente que se mantiene en esa ideología infantiloide de ser gilipollas y defender hasta la muerte a esa empresa. Haga lo bueno o malo. Vamos a hacerle esta pregunta. ¿Queréis esta comunidad? ¿La queréis? Yo solo espero que después de todos los que veis este vídeo reflexionéis un poquito. Reflexionéis un poquito. Yo he estado metido en la guerra. Yo he estado metido en esa guerra. Pero con 10. Con 10. Y estuve hasta los 16 años contra Xbox 360. ¿De qué me ha servido? De nada. De nada. Y luego cuando ves a cierto tipo de gente echando mierda a las empresas porque no saben ver lo bueno a mí ese tipo de gente me da asco. Me da asco. Me repugna. Me repugna. Porque una cosa es dar tu opinión sobre un tema sobre esa empresa sobre lo que ha hecho bien o lo ha hecho mal. Y otra cosa es directamente echar mierda a gente que le gusta eso. ¿Quieres seguir con esta guerra? Adelante. Pero yo no voy a estar en ella. Yo no voy a estar en ella. Mucha gente se confunde. Mucha gente se cree que cuando yo hablo algo malo sobre Nintendo o hablo algo malo de Sony se creen que yo estoy en una guerra. Que yo estoy en una guerra. Os lo voy a decir claro. No. No estoy en ninguna guerra. Simplemente doy mi opinión respecto a ciertos temas. Mi opinión. Mi opinión. respecto a ciertos temas. Y es que no me extraña que la gente sienta vergüenza del tipo de comunidades que tenemos en los videojuegos. Personas con con 20.000 con 30 años arrancándose los cachos por defender a una empresa que no le importa una puta mierda. No le importa una puta mierda si os matáis. Seguir haciendo lo que os dé la gana. Seguir haciendo lo que os dé la gana. Pero os digo una cosa. Si veis este vídeo reflexionad un poco. Os va a venir. Yo creo que a todos os va a venir muy bien. Ok. No lo entiendo sinceramente. Este tipo de guerras no lo entiendo. No lo entiendo. Con 8, 9 años incluso con 12 años lo puedo llegar a entender. Son críos, son chiquilladas que hacen y tal. Son tonterías de los críos y tal. Pero coño. Gente con con 20 años con 30 diciendo Sony todos los que juegan a la PlayStation son unos mierderos o están enfermos o los que juegan a Nintendo son unos unos enfermos mentales unos normales de mierda. Esa es la comunidad que queréis. Esa es la comunidad y eso es lo que yo veo todos los días en foros en cualquier noticia que me meto a ver en videojuegos siempre hay gente así. Seguid con esta guerra. No vais a ganar. Os digo una cosa. No vais a ganar ninguno. No vais a ganar ninguno. Porque las empresas nos ofrecen productos no digo todas. Porque hay empresas que nos ofrecen productos de mierda. Hay que decirlo claro. Como la que hizo Agony. Agony nos ofreció un juego de mierda. Es una puta mierda. Habrá gente que le guste y perfecto. A mí fue un juego que además le he terminado hasta pillando odio a la empresa. Le he terminado hasta pillando odio. No es que le tenga odio. Es que simplemente lo tengo decidido. No les voy a volver a comprar nada. Igual que a en Garth S no les voy a volver a comprar nada. Después de lo que me hicieron con Macfie 3. No les voy a comprar nada. Ya está. Es así. Si esa empresa ha hecho algo mal tú has comprado ese producto te ha salido malo no les compras nada más. No les vuelves a comprar nada más. Ya está. Es así. Pero dejamos ya las malditas guerras que ya vamos teniendo una puta. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente.